¿Puedes saber por qué me mentí la puta madre que te parió, pendeja de mierda? Vos te tengo que cagar bien a trompadas, la concha de tu madre. Vení para acá. ¿Te pensás que no te vi con el boludito ese? ¿Qué? Mil veces te dije que no lo vieras más. Estabas estudiando con él, la concha de tu madre. Ahí estaba, ahí el boludo. Si sabés que te quiere comer el rosquete, pelotuda. No estaba ahí, que se vive, boludo. Estabas ahí. Yo hago todo para que esta relación funcione, mientras vos te inventás cualquier excusa para ver al boludito ese. Hija de puta, llego de mierda, llego de mierda. Che, ¿saltamos? Dale, boludo, dejate de joder. ¡Ah, ya fui! ¡Saltamos! ¿Qué haces, papá? ¿Cómo andás Fabián? ¿Cómo va tu lunes? Bien, bien, todo un poco. Che, no sabías que mañana era feriado. ¿Quién se murió? No me gusta cómo me estás mirando. Decime, Nikito. ¿Te rompí las pelotas yo alguna vez? No, no, no. No. Entonces pido reciprocidad en el tema. ¿Sí? Sí. ¿Puede ser? Sí. Bien. ¡No, Guillermo! No te voy a romper más las pelotas. Sí. ¿Vas, repetí? No, no, Guillermo. No te voy a romper más las pelotas. Qué bien. No, es rápido. No entiendo. ¿Qué pasa? Te dejé helado en mi freezer. De crema que te gusta a vos. ¿Sí? Bien. Tengo que hacer una última cosa conmigo. ¿Qué? Cerrá los ojos y no nos abraza hasta que te avise, dale.